¡Muy buenas tardes! Desde la bella ciudad de Chicago Están viendo su programa Al Ritmo del Arte Yo soy Carmina Cortés Con ustedes esta tarde Aquí festejando de un calorcito Gracias a Dios Porque el frío aquí ¡Oh my goodness! ¿Verdad? Pero hoy hermoso el día Que hasta Juanjo vino de Chores ¿Cómo ven? Hola Juanjo Hola, ¿Qué tal amigos y migas Que siguen su programa De los domingos en punto de las 7 Y hoy un poquito más tarde Estamos transmitiendo en vivo y en directo Desde www.radiovive.us Esto es La Casa Radio Vive Serían buenas tardes, noches Buenas madrugadas Buenos días Buenas tardes alrededor de todo el mundo Porque si estás en Radio Vive Estás en todo el mundo Estás en todo el mundo Y tenemos el día de hoy Una amiga Sí Que ya es parte de la familia De Al Ritmo del Arte Nuestra queridísima Adriana Pavón Bienvenida a Chicago Y bienvenida al programa de Al Ritmo del Arte Porque viene exclusivamente con nosotros una vez más Muchísimas gracias A Carmina, Juanjo A todos los radioescuchas Es un placer como siempre estar con ustedes Se les agradece el espacio Y pues siempre es divertido venir Y aprender algo nuevo De lo que está pasando en Chicago Y en el alrededor del mundo Y bueno, vienes a contarnos un poquito De tus viajes De qué estás haciendo Porque por allí En las redes sociales A mí me cansas De todos los viajes que haces Yo es lo que le decía hace rato Sí, ¿verdad? Oye Adriana No te cansas de estar viajando Tanto, tanto, tanto Y si necesita asistentes Le preguntamos Estamos en total disposición Decía Carmina, su asistente Le digo Y no podré ser yo el asistente De tu asistente también Pues sí, ¿por qué no? Muy pronto Es bonito viajar Por una parte Porque uno siempre se mantiene Al tanto de las culturas Y las cosas que están pasando Alrededor del mundo Literalmente Hemos tenido la oportunidad De viajar Desde Panamá Hasta San Francisco Y vamos de regreso a México Estamos esta semana Aquí en Chicago Estamos expandiendo El equipo de México Cultura y Orgullo El proyecto ha tomado Un buen turno A nuestros siguientes pasos Entonces estamos muy contentos Que la familia está creciendo Y sí, definitivamente Asistentes son más que bienvenidos Porque tenemos que recordarles amigos Que Adriana Está en este En este proyecto De México Cultura y Orgullo Desde la primera ocasión Que vino a visitarnos Nos lo presentó Y realmente muy convincente Porque están haciendo las cosas Muy concienzudamente Además Esa labor tan altruista Esa labor tan altruista Ese acercamiento Con los más desprotegidos Que a fin de cuentas Es de valorar ¿No? Ese rescate De tradiciones Esa lucha Por la permanencia De los usos De los usos y costumbres Y sobre todo En favor de defender A ellos Nuestros grandes Artesanos Las comunidades Indígenas Que todavía quedan En nuestro país Que es México Específicamente En Oaxaca ¿Verdad? Correcto Estamos trabajando Con los artistas En Oaxaca Como lo Vimos anteriormente Los años pasados Han sido plagiados Actualmente Siguen siendo plagiados Entonces El proyecto de México Y Cultura y Orgullo Tiene como meta Difundir nuestra cultura Preservar la cultura Y también Apoyar a los artistas Indígenas A poder Comercializar Sus cosas Bajo comercio justo Y también Lo que nuestra organización Hace Es que les da Clases pro bono O de gratis Para que ellos Aprendan Cómo se desarrolla Un producto Entender un plan De negocios Para que ellos mismos Sean los que se beneficien De su trabajo Y su talento En vez de las compañías Internacionales Que desgraciadamente No están trabajando Este Necesariamente Como es justo Con ellos Entonces Para mí Me da un gran orgullo Ser mexicana Y algo muy bonito Que pienso Que se tiene que No solamente rescatar Pero preservar Son nuestras tradiciones Y apoyar Y apoyar a nuestra gente Claro En ese apoyo Está el empoderamiento A esas comunidades Para que puedan ser Autosuficientes Para que sepan ellas Cómo canalizar Cada una de sus Actividades artísticas Que tienen De creación Cómo también Ustedes Les enseñan A respaldar Esa creación A que no sea plagiada Que aunque se sigue dando Supimos Lo que se dio En Bangladesh Supimos también Lo que se dio En Europa ¿Verdad? También Con situaciones De Originalidad De los productos Textiles Mexicanos Y específicamente En la zona De Oaxaca ¿Verdad? Correcto Muchos desgraciadamente Actualmente La industria De la moda Está cayendo En el sentido De lo que le llaman Fast fashion O la moda rápida Entonces Muchos de los diseñadores Se respaldan Con la frase De inspiración Pero en realidad Es plagio Porque Estas comunidades No se ven servidas Nunca les llega Un porciento Por su idea O por esa inspiración Que tomaron Entonces Nuestra meta Es no solamente Crear productos Y apoyarlos A que ellos Creen productos Que se puedan Comercializar Pero también Algo que se me hizo Muy lindo Y muy genuino Y súper mexicano Es de Aunque los han plagiado Ellos tienen Ese sentido De comunidad Y de De calidez Humana Dice Nosotros queremos Que vengan Y que nos conozcan Como No es que nos enojemos Estamos más que nada Tristes Por lo que está pasando Porque como ellos No nos conocen Ellos Ellos tienen Este sentimiento Que la razón Por lo que No los Hacen el plaje Es porque no se conocen No tenemos Ese contacto humano Y se me hizo Tan lindo Y tan Tan humano Vaya la redundancia Existe Fíjate Como Esa Conciencia De la humanidad Cuando por otro lado Los consorcios Internacionales Y las grandes marcas En el sentido De la rama textil Y las modas Son las que están Acaparando Y absorbiendo El talento Y los productos Que son el resultado De sus talentos Y Chicago Cultura y Orgullo Amigos y amigas Está en esa tarea De estar A la salvaguarda De estas comunidades Indígenas Pero también En la representación Muy fiel De lo que es La cultura mexicana Y en este caso La relacionada Con los textiles Indígenas Si, si Es muy lindo Ver que ellos Quieren abrir Sus puertas Entonces Les platicaremos Hay muchas cosas Que se están desarrollando Actualmente Con universidades Alrededor del país Es muy lindo No hay nada Fijo Así es de que Me tengo que Si, platicábamos Fuera del aire De ese Es un anteproyecto ¿Verdad? Entonces Ojalá Ojalá que de verdad Se convierta en un proyecto Y se pueda llevar a cabo A ejecutarse A corto Mediano Y largo plazo Porque suena bastante interesante Sobre todo En esa concientización De las personas Que tienen esa oportunidad De estar asistiendo A una universidad Y que a la postre Tengan ese sentido humanitario Con el prójimo Que les duela Que sean sensibles Aún viniendo De una familia De multimillonarios Que sean sensibles A aquellos desprotegidos ¿No? Sí, por supuesto Especialmente porque Pienso que es un honor En realidad El poder convivir Con las personas Pero también Es un honor Poder Crear un ambiente Que sea un poquito Más humano No solamente Para nosotros Actualmente Pero los estudiantes Y al final Al cabo Esta va a ser herencia De sus hijos ¿No? Entonces Lo que yo lo veo Es a largo plazo Que no solamente Nosotros nos beneficiamos Por absorber Esta cultura Tan hermosa Pero estamos creando Una relación De respeto Y un legado Para generaciones Culturas Para que ellos También nos puedan disfrutar ¿Sabes? Aquí se me está ocurriendo Algo Como Estamos hablando De educación Traer 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 Esa cultura De México Oaxaca A las escuelas Aquí Y hacer programas Enseñar a los niños Que sean orgullosos De donde vienen De su historia Y este Yo creo que eso Tiene mucho que ver Ahora con la violencia Que está pasando Aquí en Chicago Que los niños No sienten ese orgullo Esa conexión Al pasado Entonces Aprender un poquito De la cultura Del arte Y como estamos diciendo Ayer Juanjo Este Bajar las armas Y tener un pincel En la mano Mejor Y eso es lo que Yo creo que Todo esto puede hacer ¿Verdad? Parte Gran parte De la violencia Hablábamos ayer Efectivamente La violencia Es generalizada Ya no solamente Es digamos En un barrio De aquí de Chicago Es en la ciudad De Chicago Y ya no solamente Es en un barrio De la ciudad de México Es en la ciudad de México Pero no solamente Es en un estado De la república Es en todo En todo el país Y no solamente Es en un estado De la unión americana Es en todo el país Pero no solamente Es en un país De América O de Europa Es en todo el globo Es la violencia Generalizada Entonces Efectivamente La primera base Para combatir A la violencia Son las humanidades Y en esas humanidades El acercamiento A la educación Y al arte Sí En la educación Y una vez Que estamos en la educación Canalizarnos A diferentes Actividades O subactividades Artísticas Que son las humanidades Precisamente Que nos van a llevar De la mano A la creatividad Al desarrollo Del intelecto Pero también Al desarrollo De una humanización Para que a la postre Seamos solidarios Y seamos unas personas Que sirven A este planeta No que son de las que estamos Como la gran mayoría En favor de destruirlo Por supuesto Yo pienso que el arte Es un medio Como la música No importa de donde sea Si te toca el corazón ¿No? Y algo Hay estudios En realidad Que prueban Que cuando Practicas arte Es una terapia Sí Y es una muy buena Forma de unir Diferentes culturas ¿No? Porque cuando Entiendes La cultura De otras personas Tienes más apatía Hacia otros Y más entendimiento Porque ya no estás Haciendo decisiones Bajo Pensamientos O Objetivos personales Sino que son en favor De los demás Exactamente Es la humanización Precisamente La sensibilización De no servirme Solamente yo O sea Sino que mis actos Se vean reflejados En el servicio De los demás ¿No? Qué bonito Sí Tienes mucha razón Acerca de Comenzar con los niños ¿No? Inicialmente Comenzamos trabajando Con los papás Con los artistas Que son papás Pero también Nos hemos Nos hemos dado cuenta Que a veces Si hacemos clases Con ellos Llevan a sus niños ¿No? Entonces Definitivamente Estamos explorando Ahorita Con una Docente De Nueva York Acerca de Desarrollar Un programa Para que Tal vez Los niños Puedan aprender Inglés Mientras nosotros Platicamos con las mamás O trabajamos con las mamás Crear Un currículum Que apoya A los niños También Aprender No solamente En la escuela Pero una forma De arte O desarrollo Creativo Para que los niños También tengan Ese sentimiento No solamente De aprendizaje Pero de servicio A su comunidad Y que puedan tomar Este Torno más Artístico Y que llegue Esto del orgullo ¿No? Porque muchos De los niños Están O hablan español Y ya no quieren Hablar la lengua Indígena ¿No? Entonces Lo que queremos Capturar Estamos trabajando En unos programas Donde estamos Colectando Cámaras viejas Digitales viejas Para que la podamos Dar a los niños Y hacer talleres De fotografía Con ellos Explicarles Esas fotografías Se van a convertir Nuestras etiquetas De los productos Que se ven Entonces Es un Es un Trabajo en equipo Se podría decir Pero los niños Se les va a pagar Por esto Para que entiendan El valor De que Que lo que ellos Hacen Tiene valor Y pueden Ellos también Este Generar dinero Con sus ideas Con su mente Con su Con su tiempo ¿No? Adriana No hay más gente Como tú Porque necesitamos Mucha gente Como tú O sea Lo que estás diciendo Es fenomenal Y mi corazoncito Se alegra A escuchar Todo lo que dices Que está haciendo Tu organización Gracias Con estos niños Imagínate El equipo Tienes que hacerle Llegar a cada uno De ellos De parte nuestra Del programa Ritmo del Arte Que los queremos mucho Ese reconocimiento A la labor tan Importante Y altruista Que está llevando a cabo Desde que inicia México Cultura y Orgullo Por favor Les agradezco mucho Realmente algo Algo muy Muy loable Y decías Carmina No hay más gente Como tú ¿Sabes qué? Que les tengo que Uno Agradecer A los radioescuchas Porque me han tratado De contactar Pero ahora Con las redes sociales De que tienes Un buzón Y luego te mandan Mensajes a otro buzón Y no los encuentras Hasta seis años después Eso es lo que ha pasado Me he dado cuenta Me he dado cuenta Que me han llegado Mensajes Pero ya son Como muy tarde Para responderlos Porque la respuesta Es inmediata ¿No? Entonces Yo pienso Que si hay más gente Como yo Porque he sentido El cariño De los radioescuchas He sentido El apoyo De la gente La amistad Con ustedes Que ahora tenemos Se ha desarrollado Bajo esto ¿No? Entonces Definitivamente Los invito A los radioescuchas A todas las personas Que quieran involucrarse A que vayan a MexicoCulturaYOrgullo.com O que nos sigan En Facebook MexicoCultureAndPride Y que nos den un like Que nos manden buzón Si quieren Este Llevar este Mismo sentimiento A su comunidad Estamos Bienvenidos A Personas que nos apoyen Por supuesto Y a compartir Lo que estamos haciendo Porque al final Y al cabo Esto es un trabajo De equipo Hablando de la educación Con los niños Estamos Creando una Mancuerna Con una Empresa De la ciudad De México Que se dedicó A crear Short films Animated films Para los niños Que hablan La lengua indígena Y convertir Estas historias En short films Pero en lengua indígena Entonces Lo que estamos Planeando Es invitarlos A hacer Mancuerna Con MéxicoCultura Y Orgullo Para crear Estas Noches De comunidad Y que los niños Puedan ver Que el valor Que tiene su cultura Y que otras personas También están Envolucrados Quieren apoyar Es algo muy importante Cuando empieza A llegar el progreso A las comunidades Se van perdiendo Algunas otras cosas Desafortunadamente Me lo pasaste Sucede por lo siguiente Lo que ahorita hablas Por ejemplo Los niños Que de repente Ya no quieren Hablar la lengua Es por ese acercamiento Que tienen Con la tecnología O con lo actual Y quieren olvidarse Incluso podría haber Quien reniegue de ello ¿Por qué? Porque quieren Los vislumbra El presente Y la tecnología Pero por ejemplo En la zona Son muchas Variantes Se podría decir Nosotros estamos Trabajando con tres Específicas Pero la idea Original De México Cultura Y Orgullo Se basó En trabajar Un año Con cada comunidad Ya nos pasamos De la meta Pero la finalidad O la meta General Era apoyar A la comunidad Que estábamos sirviendo Y entonces Dije No me quiero Ir de aquí Hasta que la meta Se haya cumplido Y si nos toma Cinco años Cinco años Estamos ahí Porque la meta Era más que nada La finalidad De apoyar Entonces Pensamos Precisamente Por esto Hacer esta Mancuerda Con la compañía De la Ciudad de México Porque ellos tienen Ellos tienen Siete Short films Que están haciendo Y pensamos Que eso No solamente Se puede Tienen uno En agua Y tienen en zapoteco Entonces pienso Que no solamente Eso apoya Como dices tú Acerca de La tecnología Que vean Su comunidad Integrada Y bien representada No es que Nos queremos olvidar Es que tal vez Mucha gente No sabe Entonces Y también No solamente Los niños Zapotecos Y náhuatl Sino que también Los niños Que viven aquí Tengan ese interés De lo que son Nuestras lenguas Madres No solamente El español Como ahora Lo sabemos Pero que les den Interés De las lenguas Madres Incluso los que Hablan solamente Inglés ¿No? Ya Pueden tener Ese acercamiento ¿No? Sí Es increíble Cuántos Americanos Se van Para aprender Lenguas Lenguas Indígenas Pienso Pienso que Tenemos Más Población De americanos Que están Queriendo Hablar Lenguas Indígenas Que los Propios Mexicanos En las clases Desafortunadamente ¿Verdad? Sí Entonces Es lo que Queremos Hacer Este incentivo Con estas Con estos Short films ¿No? Estos short films Ya han sido Creados por la Compañía Tengo Junta Con ellos Ahora Que regresé A México En dos Semanas Y la idea Es poder Desarrollar Y ver Cómo es Que podemos Incluir Este Curriculum En las Escuelas Aquí en los Estados Unidos Porque Pienso que Es muy Importante Con nuestra Niñez ¿No? Ya nuestros Hijos son Bilingües Ya son Ya son Biculturales Pero el Hecho No pienso Que es Malo O bueno De las Dos ¿No? Pienso que Es un Balance Nutre A la parte Nutre El hecho Del conocimiento Por supuesto En cualquiera De las Dos Culturas Se puede Nutrir Pero lo Que pasa Aquí Desgraciadamente Yo soy Primera Generación Mis padres Son de México Ahora yo Que tengo Mi niña Se pierde El idioma Porque ahora Ya hablamos Spanish Y se Pierde Ese Español Rico Que tenemos ¿Verdad? Y también Otra cosa Que sucede Mucho Este Cuando yo Era maestra En Los Ángeles Tenía niños Que eran De Oaxaca Que Este Que Hablaban Su propia Lengua Natural Y ellos Se avergonzaban De Hablar Eso Y una niña Le dije Yo me acuerdo Muy bien Ya de tener 23 años Esta niña Me dijo Le dije Daisy ¿De dónde Son tus papás? Dice Son de Oaxaca ¿De dónde? Son de Oaxaca Digo Ay Oaxaca es hermoso Yo quiero ir Quiero conocer Ahí está mi primo En ese entonces Mi primo era doctor Estaba haciendo su residencia Y yo quiero ir Me mandó una blusa hermosa Le dije Cuando tú digas Cuando la gente Te pregunte ¿De dónde soy? Tú tienes que decir Yo soy de Oaxaca No, yo soy No Yo soy de Oaxaca Entonces Eso pasa mucho Con los niños Que son nacidos Aquí ya De padres inmigrantes De que tienen vergüenza De donde vienen Pero también Yo creo Perdón Pero creo que Un programa Como el que tú estás Tratando de hacer El currículum Sería bueno Para darles Toda esa información Esa riqueza De nuestra historia Eso sería fenomenal Y tienes una maestra aquí Genial Tienes otra cabeza De muchas maneras Es como han ido Desapareciendo Muchísimas Se salen los puros hombres Y dejan a las mujeres También sucede eso Sí, no, pero que es también Mujeres Porque en el país Hay un montón de personas Que se dedican a llevárselos De un estado a otro De la república A pagarles jornales Que son realmente De dar vergüenza Que con lo que le pagan A un empleado normal Le pagaron a 15 indígenas ¿Verdad? Y se llevan niños Desde los 4, 7, 8 años Y ya están trabajando Los tienen viviendo En un cuarto Como aquí a 50 o 60 ¿No? O sea De verdad Sí, no sé De verdad Entonces Sí, hay muchas poblaciones Que sí Están en pobreza extrema Y pues para mí Me parte el corazón ¿No? Las personas se tardan Bordando, tejiendo esto Un mes, un rebozo Y lo van a rematar A la ciudad Y luego llega uno Y les quiere todavía Bajar el precio Y por la necesidad Ellos lo tienen que vender Porque invirtieron En el pasaje Llegar a la ciudad Exactamente Entonces es un ritmo vicioso Que tenemos que Que cortar ¿No? Yo creo que sería bueno Una vez más Que invitáramos A todos nuestros amigos Y amigas A que se dieran la oportunidad Y visiten la página ¿Verdad? De Chicago Perdón De México Cultura y Orgullo A toda nuestra comunidad Que se encuentra aquí en Chicago Y sus alrededores Por favor Vense la oportunidad Quien nos está viendo En toda la República Mexicana También por favor En Centro, Suramérica En Europa Toda la gente que nos sigue Que sigue este programa De al ritmo del arte Por favor Vense la oportunidad Vayan a visitar La página web Y también vayan A Facebook ¿No? A seguir Para que se enteren De cómo está trabajando esto Y una vez informados Ojalá que crezca ese interés Por sumarse también A esta causa ¿No? Por supuesto Si tenemos maestros Escuchándonos Si quieren implementar Agarrar el currículum Y leerlo Y de ahí poder agarrar una idea ¿Qué puedo hacer yo con mi niño? ¿Dónde puedo ir? ¿Podemos ir al museo? Aprender un poquito De nuestra cultura ¿Podemos ir? No sé X lugar Sí, por supuesto Inclusive si hay organizaciones O dirigentes directivos De organizaciones Que nos estén Que nos estén escuchando Y les gustaría aprender más Y disfrutar de esto en vivo Hemos diseñado paquetes Para que las personas aprendan ¿No? Porque ese es como Se enamora uno Al visitar A convivir con estas personas Tenemos tours Que les ayudan A convivir con estas personas A comer esa comida rica A irse a bañar En aguas bellísimas Termales Naturales Completamente naturales ¿No? Sí Un ecosistema Que no vas a poder encontrar En ninguna urbe de la ciudad ¿Verdad? Sí, y qué genial hacerlo Con amigos Entonces agarra 10 de tus amigos Y vámonos a Oaxaca Bueno, de hecho En tu website Tienes ahí Tres diferentes tiempos Que van a ir Uno que van a ir A la Ciudad de México A la Casa de Frida Kahlo Correcto Y este ¿Qué más tiene? Visitaremos Tenemos tres Tres tipos de tours Uno que fue diseñado Para los Los fans de Frida Kahlo Los y las fans De Frida Kahlo Donde vamos a visitar La Casa Azul Que es El Museo de Frida Kahlo Vamos a visitar El Museo Dolores Olmedo Donde hay una gran colección Los fans de Frida Kahlo En el mundo La otra está en Irlanda Entonces este Tenemos mucha belleza En México Y el tercer tour Lo diseñamos Con amigos Fotógrafos En la mente ¿Por qué? Porque Los llevamos en un tour De dos semanas Una semana Anterior Día de Muertos Y la semana siguiente Porque Queremos que estén Expuestos A toda esa cultura Que es Las preparaciones Cómo es el antecedente De la fiesta Y cómo Posterior a la misma Correcto Hay una Octava Que le llama Hay una fiesta De ocho días Después de los días De Muertos Y es tan rica Como la parte De Día de Muertos Pero Unas fotografías Comida De todo La experiencia Es única Y pensamos Que esto sería Un tour Específicamente Ameno Para los Amantes De la fotografía Porque en realidad Es riquísima Que se te van los ojos No sabes ni Qué tomar Pero también Para tener esa experiencia Bueno para mí Me gustaría tener esa experiencia De estar allí Para el Día de los Muertos Que es totalmente diferente Al Día de los Muertos Que tenemos nosotros aquí Entonces para mí Ya voy a ahorrar Mi dinerito Para irme contigo Genial Me encanta Y pueden encontrar Todo eso En su página México Cultura Y Orgullo .com Y ahí también Tienes pagos De seis pagos Sí, correcto O sea está bien accesible La idea es de que La gente nos pueda acompañar Y digo Invita a tu amigo Porque qué más bien Que ir con una persona Que tú ya conoces Y disfrutar Este viaje juntos Y definitivamente Se les ofrece Seis pagos Sin intereses Para que sea accesible Se puede Ir haciendo Un cochinito Y poder Viajar Tenemos Tours Ahora para Noviembre Para marzo Del próximo año Y para Semana Santa Sí Wow Esta mujer Está ocupada Siempre Pero Me encanta Verte Sus post y Todos ¿Sí verdad? Todos los post ¿Cuándo fue la última vez Que nos vimos Adriana? Hace dos meses Hace dos meses Nos fuimos por allá A cenar Tuviste la oportunidad De ir al evento De poesía ¿Verdad? Fue hermosísimo Sí Ahí nos vimos En el Chicago Cultural Center Y después Y después nos fuimos Por allá A cenar Algo rico Sí Muchísimas gracias Por la invitación Es algo que Estás haciendo Que me encanta Porque no Bueno En En donde yo estoy En Los Ángeles No sé de muchos lugares Que hacen Este tipo de poesía Y algo que me encantó Es que no lo vas a leer ¿No? No 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 El proyecto se llama así El proyecto se llama Prohibido leer Sí Y las palabras Y los poemas Que se Que se hacen Y que nacen del corazón Bueno Una No se necesita Leerlos Y dos Tienen un poder Este Superhumano Se podría decir Porque es nuestra habilidad De decir a los demás Lo que tenemos en el corazón Y qué más lindo que eso ¿No? Sí Es una manera de poder Sensibilizarnos primero Y a través de De los sentidos Sensibilizar A los que están Frente de nosotros El poeta Es el que tiene Ese compromiso ¿No? De ser la voz Que clama en el desierto Porque la política Como la literatura Pueden estar entrelazadas Pero también el amor Y también el desamor Y también las injusticias Entonces el poeta Se convierte en ese portavoz De los desprotegidos De los que son Silenciados ¿Verdad? Sí Sí, sí Recuerdo una mujer Que estuvo Hablando de los Cuarenta y tres Para mí fue muy Impactante Porque Me Bueno Tuve la La oportunidad Cuando estuve La última vez En Oaxaca De que había una Exhibición De posters De posters Gráficos Acerca de los Cuarenta y tres Y todo Todo lo que Habló Y como dices tú Todo lo que está En su corazón Fue Me llevó Y me Me transportó A Yelina A Yelina Ella es una española Que hace De hecho Tenemos un evento El día de hoy Con ella Yo me disculpo Públicamente Porque también Tenemos que atender Nuestras ocupaciones Aquí del ritmo del arte Pero ella está Muy involucrada En esas situaciones Entonces Como muchos Aquí Como muchos Aquí en Chicago A cuales les mando Un fuerte abrazo Y un saludo No los voy a nombrar Porque sería imposible Nombrarlos a todos Pero es un grupo Comprometido Es contratiempo Quien está haciendo esto Cultura en Pilsen Y otras organizaciones También Las cuales Pues Nos recordamos Entre todos nosotros Que los talleres literarios También para eso sirven Para Para consensar Para estructurar Y para levantar La voz Por los demás Es el sentido solidario También ¿Verdad? Y pues desde entonces No la veíamos Y una vez más Mira Esta ya es tu casa Tú eres Te lo dije desde el principio Tú eres parte del ritmo del arte Y nosotros encantadísimos Me comentó Carmina Viene Adriana Guau Adelante Sí, sí, sí Vamos a Es como no nos pudimos ver En Los Ángeles Y dice Voy a estar en Chicago Le dije Oh pues vente al programa Y luego Pero anticipado También no nos pudimos ver ¿Recuerdas? Veniste anticipada A la última ocasión De Chicago Viniste a Chicago Y no tuvimos oportunidad Por nuestras múltiples actividades Pero enseguida Se dio Y nos vimos Y fue a vernos Ahí al Cultural Center Y luego nos fuimos a cenar Y luego se volvió a regresar Y se iban a ver Pero mira Bienvenida Esta es tu casa ya Bienvenida, sí Gracias Ok Y no dejes de visitarnos Cada vez que tengas oportunidad De estar por aquí Muchísimas gracias Se les aprecia el apoyo Y bueno Este No sé si Mari nos puso las fotos Del proyecto Que estás haciendo ahorita Sí Sí Sí, por ahí están pasando ¿Verdad Mauricio? Este, cuéntanos un poquito De ese proyecto Bueno, pues mira Te platico Que cuando comenzamos A trabajar con los artistas Oaxaqueños Empezamos a trabajar Con ellos En una capacidad Obviamente De apreciar su arte Pero Muy pronto Me di cuenta Que el trabajo Que yo llevaba Solamente iba a durar Cierto tiempo Entonces Conociendo a las personas Y desarrollando amistades Me Me sentí Un poco egoísta Simplemente llegar Contratarlos Para hacer el trabajo Y después irme Y dejarlos sin trabajo Entonces Lo que Este programa Se ha tornado Es de Que decidimos Convertirnos En una Organización Sin lucro Para apoyarlos A ellos Con Yo de De Trade Se podría decir De mi trabajo En sí Es dar consultoría A compañías Que quieren lanzar Sus marcas Al mercado Entonces Decidí Donar mis servicios Pro bono A las personas Para que Darlas asesoría Que ellos puedan Diseñar sus propias Cosas Y si no pueden Este Bien dicen Si no puedes Contra ellos Unuteles Entonces Lo que estamos Haciendo Es apoyar A las personas Indígenas Para que sus Productos Puedan ser desarrollados Pero ellos Son los dueños De la compañía Entonces Todos los productos Que salen de ahí Ellos son los que Se benefician Con la contingencia De que ellos En término Pongan cierto Por ciento Para apoyar A la nueva generación Entonces Es un compromiso Que se va Haciendo ciclos Correcto Y pienso Que es una buena Estructura De no solamente Dar apoyo Pero también Este Poner énfasis En la importancia De que ellos También se vuelvan Al apoyo Para la siguiente Generación O para otras Comunidades Que lo quieran hacer Como En inglés Perdón Pay it forward Exactamente Es el recibir Y dar También Entonces Estamos Actualmente Diseñando Con Artistas Oaxaqueños Una colección De ropa Para niños Y le estamos Llevando En Lo estamos Digitalizando Para que se pueda Hacer El bordado En máquina Pero ellos Son los artistas Y ellos son los Que se benefician De su producto Entonces Entiendo que Muchas personas Nos quieren apoyar Pero no pueden pagar El valor De las horas Que el artista Pone Hacerlo a mano Entonces Lo que estamos Haciendo Es tratando De bajar El costo Y apoyarlos Con esa Con esa Conocimiento Que ya se tiene De apoyar Otras compañías Grandes Hemos trabajado Para compañías Muy grandes No quiero Meter a Ajá No quiero mencionar Pero Pero Pienso que El beneficio Que tienen De que De tener El respaldo Del éxito Y la experiencia Que se les ha dado A compañías Más grandes Que ellos mismos Se puedan beneficiar Y que ellos mismos Puedan entrar Al mercado Y ser competitivos Porque no todos Necesariamente Quieren bordar Pero a muchos Les encanta el dibujo Entonces Esto es lo que Estamos haciendo Sus diseños Se digitalizan Y entonces Esos serán plasmados En las prendas Que se pueden hacer Más accesibles Al consumidor Para que en término Tengan Puedan tener ventas Y tendrás Esos artículos En tu Website Estarán allí Fíjate que lo que Planeamos hacer Es poder Ponernos en contacto Directo Con boutiques Que quieran vender Sus piezas Pero definitivamente En cuanto Pensamos Lanzar Estas líneas De ropa Ahora en Fashion Week Entonces Lo que Planeamos hacer Es definitivamente Poner Estas alianzas En cuanto Se lo solidifiquen Donde puedes Adquirir Los artículos En tu ciudad Entonces Lo que queremos Es hacer Este mismo sistema De pay for No solamente Con las personas Indígenas Pero con las boutiques Que nos apoyan Con el consumidor Que nos apoya Que a fin de cuentas Es con quien Tienen que canalizarnos Porque de nada Sirve el hecho De que tenga El indígena Tanta producción Acumulada Si no tiene Un lugar Un espacio Donde tiene que llegar Primero para el receptor De esa mercancía Y después para el consumidor Correcto Porque lo que Están haciendo O lo que estaban Haciendo Era de que Producían Pero sin tener Un consumidor En mente Entonces Producían lo mismo Y tienen mucho Producto Pero no tienen cliente Y además De que ahora Dije Bueno Tal vez Si el cliente Le gusta Es único Entonces No puedes Ordenar Dos de lo mismo Y lo que Decidimos hacer En conjunto Con ellos Es poder Diseñar Una línea De ropa Que se pueda Hacer más accesible Al consumidor Pero al mismo Tiempo que ellos Mismos No tengan que Trabajar Como colibrís Si se toma Un mes En bordar Cuantas personas En realidad Pueden consumir Al producto Entonces Tenerlo No solamente Hacerlo Beneficio Para el consumidor Pero también Para el productor Toda una investigación De mercado Ahí Si Si Te digo Me ha tomado Más o menos Un año Simplemente Llegar a esta Conclusión Que es lo que Funciona Para todas Las partes Involucradas Porque al fin y al cabo Es lo que va a ser Éxito Si todas las personas Que tocan el producto Se ven beneficiadas Tanto como el Artista Como el El productor Y el consumidor Y durante Fashion week Es donde van Yo realmente No sé mucho De fashion week Pero es donde van Todos los Este Como los departamentos Grandes Como No voy a nombrarlos Tampoco Pero si me entiendes Correcto Bueno Hay dos Dos tipos De consumidor En ese sentido Hay ferias de mercado Exclusivamente Para ver las colecciones Que son más como Feria de mercado Prese Pero El fashion week Es más que nada Una tarjeta De presentación De que dices Esta es mi marca Y esto es lo que Esto es lo que yo vendo Y si Dicen Compradores De tiendas Departamentales De lujo De buena calidad Son los que tienen Fashion week Son los compradores Entonces nosotros Estamos organizando Un evento Para hablar De nuestro producto Y dar Este El crédito propio A los artistas Mismos Entonces ahorita En lo que estamos Trabajando Es en Organizar los artistas Para que puedan venir Y la gente Los pueda conocer Entonces las boutiques No solamente Ven el producto Pero ven al artista Quien lo hizo Wow Un acercamiento Total Sí Sí Es mucho trabajo Y es Largas horas De trabajo Pero al fin y al cabo Son Son Es bien recompensado Al ver Al ver Que los productos Y la gente Está interesada Y también Es el beneficio De la comunidad Pero es tu pasión Y dicen que cuando Es tu pasión No es trabajo Es amor al arte Oh ¿Sabes qué? Eso lo escucho muchísimo De que mis amigos Dicen Ya tómate un día libre Ya no trabajes tanto Y lo que me viene a la mente Es de que Me siento mal Que ellos piensen Que es trabajo Para mí Genial Sí Porque yo me estoy Divirtiendo Yo me pongo a pensar Yo me siento mal Por ti Porque te sientes Así en tu trabajo Que tú te sientes Es que sabes una cosa Eres bendecida Porque tienes la fortuna De hacer Lo que te nace Del corazón Sí Y pienso Estás solamente Disfrutando De la vida No estás trabajando Estás disfrutando De la vida Y de repente Las personas Que están Haciendo O estamos haciendo Lo que no nos gusta Entonces se convierte En un trabajo Como tal Y el trabajo Y el trabajo Como tal Te estresa Te cansa Te lleva Al caos También En esa parte Si lo entiendo De que tal vez Porque lo ven así Es por eso que dicen Y también es lindo Obviamente que lo quieran A uno Y que lo cuiden Y que digan Hey Adriana ya Deja de trabajar Exacto Exacto Pero es lindo Tener el sentimiento De que en realidad Amas lo que haces Y Pero sí Bájale poquito Por favor Por favor Porque a mí me cansas Nomás de ver Hoy estoy aquí Hoy estoy allá Los ángeles No es que la verdad La verdad sí El organismo Cobra Cobra factura Mira quien te lo dice También que no No para uno ¿Verdad? Sí Pues pienso que Que todo viene En etablas ¿No? Hay un Hay un Sentimiento Que dice que Todo tiene su tiempo Entonces Tienes que darle Tiempo a estudiar Tienes que darle Tiempo a esto Y yo pienso que Ya hice el compromiso De llevar a cabo Este proyecto Entonces Actualmente Y este año Mi compromiso Es en desarrollarlo Para que las personas Se beneficien Y ya tome vuelo Este proyecto Y ellas mismas Puedan también Como comenzar Estoy expandiendo El equipo Precisamente por eso Porque entiendo Que solamente Puedo Soy una persona Y tengo mi límite También físico Y mental Y físicamente Solo puedo estar En una ciudad Al mismo tiempo ¿No? Entonces Es por eso Que comentaba Si hay Si hay personas Que quieren Hacer voluntarios Si quieren ser Este Parte del equipo En general Pueden visitar La página Mexicocultura Yorgullo.com Y ahí hay una lista De trabajos Que estamos ofreciendo Estamos Pueden llenar solicitudes Para ser voluntarios Y Seguir De hecho Estabas buscando Voluntarios Para Fashion Week También Correcto Si estamos buscando Voluntarios Para Fashion Week Como les platicaba Este es un proyecto De amor Y de pasión Para mí Pero precisamente Como queremos Ofrecer estos servicios A los indígenas Sin costo Entonces Necesitamos Muchas manos Y en Fashion Week Si tienen Dos días Que nos puedan Ofrecer Una tarde Media tarde Mediodía Lo que nos puedan Ofrecer Adelante Son bienvenidos Porque En las ciudades De Nueva York Y de Los Ángeles Específicamente Es donde estamos Buscando Voluntarios Este Porque Esos días De Fashion Week En Nueva York Va a ser La semana Del 15 Al 18 Y en Los Ángeles Va a ser La primera semana De octubre Y bueno También ser voluntario Como un intern Es buenísimo Para los que están Estudiando ahorita Fashion Y es una oportunidad Sí Es un Es un Es un Escaparate Para ellos Es un Un puente Es un apoyo Es la experiencia Primero La experiencia Personal En el Aportar Y posterior La experiencia En lo que están Estudiando Lo que están Dedicando Sí Por supuesto Y los voluntarios Si son Si son estudiantes Universitarios Se les da crédito Se les da crédito Se tiene el papeleo Para que uno Yo hablo con los maestros Ya he tenido Interns Por varios años Ahora Entonces Tenemos todo el papeleo Desarrollado Para que directamente Contactemos la universidad Se le dé crédito Por el servicio Prestado Y Inclusive Muchos de mis Interns Han sido Empleados Y ahora Son colegas Entonces Es bueno Es bueno Comenzar Ese tipo De relaciones Bueno Pues Esto Nunca nos alcanza El tiempo Bien lo sabes Adriana Pero lo bueno Es que Adriana A diferencia De muchos De nuestros Otros invitados Ella tiene la oportunidad De venir más seguido Aquí a Chicago Y seguramente Vamos a estar platicando Cada vez que se encuentra Ella con nosotros Carmina ¿Por qué no nos platicas Un poquito acerca Del evento Que fuimos invitados Ayer Ayer ¿Verdad? Ayer en Pilsen Fue el festival Del mole Del mole Pero las líneas Estaban Ya te imaginas No, no Yo ni pude probar Mole Pero bueno Fuimos a la jornada Canción por la paz Y esto fue El día de ayer En Casa Cultura De Carlos Cortés Metsiarte 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 Sí Entonces Estuvimos ahí Tuvimos la oportunidad De convivir Con muchos artistas Pintores Este Cantautores Y bueno Mucha gente ahí Fue un ambiente Muy bonito Y nos Otorgaron A Nos hicieron a bien Llegar Las tienes por ahí Mauri Sí Mauri las tiene por ahí Nos hicieron a bien Llegar Realmente Yo quiero agradecerle Sobre todo Personalmente Donatío de la Cruz Edgar Huerta Y Luis Vadillo Además de Catherine del Real Que son amigos Amigos De nosotros Y amigos del programa Que a bien hicieron Invitarnos a cubrir Su evento Nos invitaron a la conducción Del evento Al ritmo del arte Estuvo presente En la conducción Del evento Pero también ha estado presente En esta jornada Canción por la paz Desde que inicia Inicia en Milwaukee Y va a finalizar La siguiente semana En un remoto Que van a hacer Con una radiodifusora También en México Están apoyando Un proyecto Ellos para Para la Casa de la Cultura En Ciudad de Zahualcóyuk ¿Verdad? Entonces van a recabar También fondos Para Es una Es una Casa de la Cultura Que está en Como muchas En precarias condiciones Entonces es un espacio Es un espacio que sirve Para hacer llegar Niños Jóvenes y adultos Pero sobre todo Niños y jóvenes Para Separarlos de las calles Y de la delincuencia Que se da por allá En nuestro México Es admirable Lo que están haciendo ellos Muchísimas gracias a ellos Por la invitación Gracias Yo le tengo un regalito A A Adriana Vamos a hacer Vamos a hacer algo Para Adriana Con muchísimo cariño Porque Pues ella pronto Se regresa a Oaxaca Entonces vamos a dejarle Algo de Jorge San Juan Que se llama Mi Oaxaca ¿Te parece? Que lindo Muchas gracias Mi Oaxaca Tierra sagrada Tierra fértil y pura Tú me viste nacer de mañana Y esa mañana Yo descubrí tu hermosura Oaxaca te puso por nombre Y fuiste escogida Por mis antepasados Porque en ti Encontraron Esa paz absoluta Esa paz que de ti Siempre he anhelado Anoche soñé contigo Y me es triste Volver a recordar Soñé Que te talaban Tus grandes árboles Y los pajarillos Asustados Empezaron a cantar En sus sollozos Canto Pude entenderles Que nunca A Oaxaca Van a abandonar Al escuchar Este triste canto Con un nudo En la garganta Me puse A llorar Desperté Con lágrimas En los ojos En intrínseco Mi corazón Esta mañana Al saber Que tus palabras Están cambiando Ya no son El mismo verde Tus montañas Si tan solo Si tan solo yo pudiera Enverdecerlas Con estas lágrimas Que hoy mojan Mis pestañas Para así llorarte Día y noche Hasta que deje De latir Este corazón Que me acompaña Lucharé Lucharé por cuidarte Siempre Para que tu alegría Sea un lindo Florecer Para que tus días Se llenen De dulces cantos Y nunca tengas Un triste atardecer No importa Que me critiquen Por quererte tanto Tú eres Mi Oaxaca Querida Tierra Que me vio nacer Y aunque hoy No estoy contigo Te aseguro Muy pronto Te volveré Vas a regresar A Oaxaca Muy pronto Amigos Y amigas Aquí está Gali Con nosotros Hola Gali ¿Cómo estás? Dile hi A toda la gente Que nos está viendo Por ahí Ella es La hermosísima Galilea Hija de Carmina Cortés Pues esto Llega a su fin Este programa Carmina Adiós Que tengan un buen Fin de semana Nos vemos muy pronto Y gracias por Estar aquí Con nosotros Esta tarde Adriana Que disfruten El día feriado Los que están Aquí en los Estados Unidos Se les manda Muchos saludos De México Cultura y Orgullo Se les quiere mucho Y muchísimas gracias A los dos Por tenerme como invitada Es un placer Bueno amigos y amigas Esto fue Al ritmo del arte Y los esperamos En la próxima edición El domingo Que nos viene En punto de las 7 de la noche Con sorpresas por ahí Su amiga Carmina Cortés Juanjo López Y Adriana Babón Nos decimos Hasta la próxima Dios los bendiga Al ritmo del arte Que lejos estoy Del suelo Donde he nacido Inmensa nostalgia Invade Mi pensamiento Al verme tan solo y triste Quiero alojar El vieño O alojar al vieño Se lejos